¡Uff! ¡Uff! ¿Qué quiere aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Qué sé? ¡Ajajaja! ¡Y Ruber press al saco la vuelta! ¡Shh! ¡Que me estoy llevando ya la muerte! ¡Ajajaja! ¡Yo voy a ser! ¡Dios mío! ¡Le hice ese pro place! ¿Qué hice ese pro place? ¡Nooo! ¡Chocolata! ¡Chocolata! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajajaja! ¡No! ¿Cómo podemos dar tanto asco? Ayúdenme... Yo tengo... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Porque mi casa está suciada! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Oh, es cielo panción! ¡Ayúdenme! Oh, ya esta, esta perdida, esta perdida Es mía, ya Yo como, Dios Vamos, vamos, vamos Pero, ¿Von ir si flash? Me volamos, me volamos No, no, pero no Si, 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 si Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Pensaba que me lo ibas a robar Yo también pensaba que te lo iba a robar Ay, ¿qué hiciste? Oh, ahí te quedas Aquí, aquí, aquí No puede ser, no puede ser No, 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 no Es ese Demasiado Socorro, que me ven Oriana ¿Cómo? Socorro, que me ven Oriana Espera, vas a visitar a tu abuela o va Oriana a matarte Porque la verdad es que no me ha quedado muy claro Pero pobre cangrejo, que no te ha hecho nada Ojo, 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 que me pillo, eh Ojo, que me pillan, ojo, que me pillan No me pillan, no me pillan No lo esperaba Que no te he vendido, si no lo parece Anda, mira Vale, vale Es que no me creo que se pueda ser más asqueroso No, 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 no